Como ya lo anunciábamos este miércoles, la reina Isabel II presentó ante el Parlamento Británico la agenda de gobierno para los próximos meses. Su discurso hizo fuerte énfasis en el proceso del Brexit, mientras que para sorpresa de muchos no hizo ninguna referencia a la visita del presidente Donald Trump. La reina Isabel II de Inglaterra trazó este miércoles ante el Parlamento la agenda legislativa del gobierno después de que la primera ministra redujo sus planes y prometió humildad en la negociación del Brexit, tras una derrota electoral que le costó la mayoría a su partido conservador. La monarca señaló que la prioridad del gobierno es asegurar el mejor acuerdo posible para Gran Bretaña a medida que abandona la Unión Europea. Mi gobierno buscará mantener una asociación profunda y especial con los aliados europeos y forjar nuevas relaciones comerciales en todo el mundo. La reina mencionó una próxima visita de Estado por parte del rey Felipe y la reina Leticia de España, pero no mencionó ninguna visita estatal del presidente estadounidense Donald Trump. El discurso también prometió una investigación pública sobre el incendio en una torre de vivienda social en Londres que dejó a 79 personas muertas. Teresa May ha sido ampliamente criticada por su manejo de la tragedia. Mi gobierno iniciará una investigación pública y completa sobre el trágico incendio en la torre Grenfell, para averiguar las causas y asegurar que se aprendan las lecciones apropiadas. Para apoyar a las víctimas, mi gobierno adoptará medidas para introducir un defensor público independiente que apoye las investigaciones públicas. La monarca cumplió con sus obligaciones reales en la ceremonia de apertura del nuevo parlamento, a pesar del anuncio de la hospitalización de su marido, el príncipe Felipe, de 96 años de edad. El duque de Edimburgo ingresó en un hospital como medida de precaución para tratarse una infección. El evento general, conocido como la apertura estatal del parlamento, fue relativamente discreto en comparación con la pompa habitual. La reina no llevaba un vestido y una corona y llegó en un coche en lugar de un carro tirado por caballos.